Pues hoy una canción más que conocida por varios motivos. Primero, es de una película que se titulaba Cría Cuervos de Carlos Saura, del año 75. La canción es Por qué te vas y la escribió José Luis Perales. Pero es que además ahora con el fallecimiento de Carlos Saura la ha encantado. O sea que bueno, vamos con ella a ver qué tal nos habla a nosotros. Hoy por mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque te vas, como cada noche al despertar, pensando en ti, en mi red o todas las horas. Y pasar, por qué te vas. Todos los misterios de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Sin hablar, se dormirá, con las manillas del reloj, te esperará, todas las horas que quedaron por vivir, te esperará, te esperará. Todas las horas que quedaron por vivir contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Porque te vas. Porque te vas.